Te invitamos a participar en el segundo coloquio internacional sobre educación en derechos humanos que se llevará a cabo en la sede HDF los días 28 y 29 de noviembre. Especialistas de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales compartirán sus experiencias en temas relacionados con la educación y los derechos humanos en contextos de violencia, teoría y práctica, herramientas tecnológicas y desde la perspectiva de los organismos públicos autónomos. Consulta la convocatoria e inscríbete a través de la dirección electrónica que aparece en pantalla www.cdhdf.org.mx. Pide informes en el 5229-5600 o búscanos en Facebook y Twitter como CDHDF.